Bueno, estamos con Román Martínez. Teniendo en cuenta el comienzo del campeonato de estudiantes, este punto de visitante es bueno. ¿Cómo lo toman ustedes? Es bueno por alquearnos con un jugador menos. Ellos se vinieron con todos. Ya pusieron más gente en el ataque. En todo momento ellos intentaron la segunda jugada, el pilotazo, nosotros intentamos jugar. Este punto sirve porque nos sigue dando confianza. Seguimos sumando. Empezamos a sumar. Esta semana fue positiva para nosotros. Teniendo en cuenta, no teniendo en cuenta los últimos minutos, pero sí el resto del partido, quizás ustedes tuvieron las situaciones más claras como para llevarse los tres puntos. Sí, era la intención desde un principio. Creo que manejamos la pelota, tratamos de llegar con criterio al arco. Tuvimos quizás las más peligrosas las tuvimos nosotros, pero bueno, esto es hacer goles y nosotros nos convertimos, yo tampoco y termino en cero. ¿De a poquito se empieza a notar la mano de Mauricio Pelegrino para ustedes? Y de a poco vamos entendiendo el funcionamiento que quiere él. Obviamente que es mejor ganando, pero de a poco vamos entendiendo lo que nos pide el campo de juego. Román, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.